Nicolás Posada, director del Comité Interimial de Antioquia. El Comité Interimial de Antioquia se suma a la propuesta realizada por el Alcalde Envigado al Gobernador de Antioquia, donde se solicita suspender este fin de semana el toque de queda. Estamos en una gran crisis económica y social. Debemos permitir a las empresas que tienen todos los estrictos protocolos de bioseguridad para trabajar y así proteger el empleo y el desarrollo de nuestro departamento. Así como se permite la movilización en días que tienen restricción, le pedimos permitir que los empresarios puedan abrir y salir de esta difícil situación que ha generado la pandemia y la protesta violenta.